Ok Sí, por suerte están viniendo muchas chicas Por más que están en vacaciones, las que están acá todavía están viniendo Esta primera semana de vacaciones hay clases La otra semana ya no hay clases Y después vamos en agosto Sigue habiendo dos turnos El turno inicial, los sábados a las 10 y media Y los jueves a las 5 y media Que si recién empezás a patinar Venís a este turno Y si ya es un poco más avanzado Es los sábados 11 y media Y los jueves 6 y media A partir de los 3 años pueden venir Por más que tengan 13, 14, 15 o más Y querés aprender a patinar, puedes venir igual Tienen que venir con patines Pueden empezar con los patines que tengan Es más, hay chicas que arrancan con rollers Y después, a medida que van avanzando Se les van cambiando los patines El grupo inicial lo que tiene son más figuras Más quietas Más, digamos, más tranquilos Igual los dos grupos tienen el tema del equilibrio La coordinación y eso Pero el primer grupo es más figura Más tranquilo El segundo grupo ya salta, gira Y hace cosas más avanzadas Repetirán a la gente Aquellas chicas que quieran venir a participar ¿Qué día y sin qué horario? Muy bien Si es la primera vez que patinan O que están arrancando Son los jueves 5 y media A 6 y media Y los sábados de 10 y media A 11 y media Si ya tienen un poco de patín Y ya tienen que aprender a las figuras Y eso Pueden venir los sábados 11 y media A 12 y media Y los jueves de 6 y media ¡Gracias!